Vamos con Atalo Mata, él está siguiendo de cerca la vacunación de rezagados aquí en la Ciudad de México. Querido Atalo, ¿cómo estás? Buenos días. Sí, Paco, ¿cómo estás? Muy buenos días. Continuamos dándole de cerca esta información a nuestro público televidente de Imagen Televisión, porque todavía quien no se haya vacunado, no se haya inoculado en algún momento cuando le tocaron sus edades, pues ahora con un grupo de rezagados lo puede hacer porque hay ya fechas destinadas justamente para la vacunación para estas personas que no alcanzaron la vacuna, el biológico en algún momento y pues ahora lo pueden hacer. Karim James, le pido que nos muestre parte de la Biblioteca Vasconcelos, que es donde nos encontramos, aquí sobre Avenida Mosqueta, casi esquina con Aldama, en Buenavista, en la Alcaldía Cuauhtémoc. Así que a partir de ayer, ayer miércoles 3 y hasta el sábado que viene, sábado 6 de noviembre, se van a habilitar sedes en la Ciudad de México para la vacunación de rezagados mayores, mayores de 18 años. Así que si por alguna razón no pudieron aplicarle a la gente la primera o segunda dosis de la vacuna contra COVID-19 en este periodo que le correspondía al grupo de edad, pues en la Ciudad de México podrán cumplir con esta vacunación de rezagados. Hay que recordar que se va a continuar con esta campaña, con dos sedes ubicadas, no sólo acá en el norte, sino en el sur de la Ciudad de México, Paco. Y en la primera y segunda dosis, que es lo que está contemplado aquí, se va a solicitar una identificación, el expediente de vacunación impreso, también prellenado que venga bien este expediente para recibir la primera dosis y para recibir la segunda, el comprobante con la primera aplicación. Es muy importante que la gente llegue temprano. Hay incluso algunas personas que llegaron desde las cinco y media de la mañana y han tenido que venir a este lugar para poderse vacunar. Muy buenos días, estamos en vivo para Grupo Imagen. ¿Cómo les va? Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Qué parece esta campaña de vacunación para rezagados para quien no pudo alcanzar en su momento? Pues sí, me parece muy bien porque la verdad que es muy bueno para el país. Esos rezagados que no querían vacunarse y ahora tienen que vacunarse porque ven que una es para su bien y la otra que no pueden viajar tampoco si no se vacunan. Y para el país es muy bien, o sea, aquí para los mexicanos. Yo soy cubano, pero aquí estoy también a la orden del día, hay que vacunarse. Si no es indiscreción, ¿qué edad tiene usted? 45. ¿Y por qué no alcanzó a llegar en el momento en que le tocó en el grupo de edad? Bueno, ya tengo la primera dosis de Sinovac y la segunda no alcanzamos al aviso, pero ya estamos aquí. Y venemos desde Coacalco. ¿Desde Coacalco? Del estado, sí. ¿No tiene problema porque sea acá ya en la Ciudad de México la vacunación? ¿No le dijeron? No, 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 no. Simplemente nos dijeron que sí podíamos vacunarnos aquí porque es que la Sinovac está un poco perdida, ¿no? O sea, que no hay mucha Sinovac y entonces sí podemos vacunarnos aquí. No hay problema, cualquier persona puede venir a vacunarse aquí sin problema. ¿Los están haciendo esperar mucho o todo bien? No, esto empieza a las 8 de la mañana y o sea, tiene un horario de 8 a 4 de la tarde y está bien, o sea, está bien. La gente viene a vacunarse, aquí están formados desde las 6 de la mañana, 5 de la mañana, por ahí están. ¿Su nombre si fuera tan amable? Joel. Muchas gracias, que tenga buen día, buenos días, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Paco, nada más decirle a la gente que todavía puede venir, tiene hasta el sábado, pero hay que respetar, obviamente, también en este caso, aunque sean de rezagados, tienen que respetar las iniciales de sus apellidos y ya nada más para complementar, aquí en la Biblioteca Vasconcelos se está aplicando para la primera dosis AstraZeneca y para la segunda dosis Sinovac y AstraZeneca también, así que, bueno, estamos viendo la larga fila. Ayer incluso se mencionaba que se había presentado una complicación, cierto caos por mucha gente que estaba formada aquí sobre Mosqueta y daba la vuelta por Aldama, pues ahora está igual, amaneció igual a pesar de los operativos y la logística que han implementado aquí los grupos de apoyo de participación ciudadana del gobierno de la Ciudad de México. Es la información, así que los rezagados, pues no se quieren quedar atrás, definitivamente. Qué bueno que la gente acuda, mi querido Atalo, que vayan, es una gran oportunidad de vida. Te mando un fuerte abrazo, Atalo. Sí, Paco, hasta luego, muy buenos días. Buenos días. Gracias.